Renault hace evolucionar el nuevo Kangoo a una gama superior, ya que la nueva generación de 2022 incorpora más equipamientos tanto en la versión furgón como en la combi. Además, ambas versiones estarán disponibles con propulsión eléctrica libre de emisiones. Con el nuevo Kangoo furgón, Renault da un paso más en cuanto al estilo deportivo y dinámico de este modelo. Está enfocado principalmente a las flotas, a los autónomos y a los comerciantes que buscan un vehículo a medida, equipado con las últimas tecnologías y al servicio de los profesionales. Al carecer de pilar central, el Kangoo 2022 ofrece el acceso lateral más ancho del mercado. Su vaga superior extraíble permite ahora transportar en altura objetos largos y voluminosos por encima de la plaza del pasajero, liberando así el espacio en el suelo. Su diseño exterior es más atlético. La parte delantera ha sido rediseñada por completo y es ahora más vertical, con una línea cromada entre la calandra y el paragolpes delantero. Con unos flancos esculpidos y unos hombros bien marcados, el Kangoo evoluciona a una gama superior gracias a sus acabados y sus inserciones cromadas. El nuevo interior propone un salpicadero horizontal que incorpora múltiples espacios de almacenamiento. Los nuevos asientos totalmente rediseñados aportan más confort y durabilidad. En cuanto a ayudas a la conducción destaca el retrovisor interior digital, el control de estabilidad del sistema de remolque y la frenada activa de emergencia. El nuevo Kangoo Furgón está disponible en dos longitudes y puede escogerse con caja manual o automática tanto en versión diésel como gasolina y eléctrica. La versión combi es un vehículo orientado a familias o amantes de la aventura y del aire libre que necesitan un espacio extra. Un vehículo espacioso, polivalente y atractivo en cuanto a diseño y que está dotado de cinco verdaderas plazas. Mantiene todas las funcionalidades de modularidad.